Materiales Fieltro, piel artificial, cartulina, botones de madera, aguja e hilo de bordar, compás, cortador, tijera y la pistola de silicona. Descarga los moldes de mi blog avantimorocha.com Transfiere el molde del cono a la cartulina Córtalo Forma el cono El tamaño de la base del cono tiene que ser el mismo que el de los moldes 6.5 centímetros de diámetro Pega la unión Corta una tira de fieltro de 6 x 23 centímetros y un círculo de 8.5 centímetros de diámetro Agrega silicona a la base del cono Coloca el cono en el centro del círculo Haz unos cortes en el fieltro para que sea más fácil doblarlo Pégalo alrededor del cono Pégalo alrededor del cono Si no tienes experiencia usando pegamento caliente te recomiendo usar barras de temperatura baja Solo necesitan colocar pegamento en la parte inferior del cono y en los extremos del fieltro Agrega una gota de silicona a dos espacios vacíos del fieltro y pínchalos Corta el exceso de fieltro Corta el exceso de fieltro Es hora de hacer el gorro Dobla la hoja de fieltro diagonalmente y corta un triángulo Pégalo Pégalo Corta el gorro en un ángulo Corta el gorro en un ángulo Corta el gorro en un ángulo Revisa que entre en el cono Ahora les voy a mostrar cómo hacer el punto de manta pero ustedes pueden utilizar cualquier punto que sepan Corta el gorro en un ángulo Para hacer la demostración más fácil utilizaré un pedazo pequeño de fieltro Coloca la aguja y pásala nuevamente por el mismo hueco Pasa la aguja a través de la orejita Mueve la aguja a la siguiente posición y pásala Coloca la aguja dentro de la orejita Repite estos pasos hasta que termines Borda la base del gnomo Como verán estoy cogiendo tela de la base y del costado Corta el gorro en un ángulo Corta el gorro en un ángulo Para hacer la barba puedes utilizar piel artificial, algodón o lana Corta el gorro en un ángulo Yo reciclé la lana de este armamento que ya no uso Corta el gorro en un ángulo Esta fue mi primera vez utilizando piel artificial y aprendí algunas cosas Antes de cortar la barba cose la piel artificial Marca una línea y cósela a mano o a máquina Después de coserlo ya puedes cortar la barba sin perder pelos Corta el gorro en un ángulo Transfiere el molde de la barba y cortalo Pega la barba Ahora pega la nariz Coloca el gorro y agrega unas gotas de silicona para mantenerlo en su lugar Si quieres hacer un gorro similar a este solo tienes que estirar el fieltro Listo, mis gnomos de fieltro son adorables Si por alguna razón no puedes hacerlos tú misma siempre puedes hacer una orden personalizada en mi tienda Etsy Espero que este DIY les haya gustado Y si lo hacen no se olviden de compartir una foto conmigo en mi página de Facebook o etiquetarme en Instagram Me encantaría verlo No se olviden de visitar mi blog, seguirme en mis redes sociales, darle un like a este video y compartirlo con sus seres queridos Nos vemos muy pronto, cuídense, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!